Seguimos presentando a los distintos profesionales del Centro Pediátrico Santísima Trinidad. Yo soy la doctora Carola Cantero, soy reumatóloga infantil. Bueno, hace un año que estoy trabajando acá en Corrientes. Me estuve formando en el Hospital Elizalde, o sea, el ex Casa Cuna, como becaria. Y bueno, hace un año que estoy acá en este centro. ¿Qué le decimos a los papis y a las mamis para que entiendan cuándo consultar? Básicamente, los pacientes siempre concurren derivados de su pediatra de cabecera. El 90% de los pacientes vienen a la consulta de esta forma. Otros tantos vienen por curiosidad de los padres o porque leen información en algún medio o escuchan algo y entonces relacionan. Y vienen y consultan de manera espontánea. Pero generalmente vienen derivados por el pediatra y generalmente son por dolores osteomusculares. Y en base a la clínica y al interrogatorio uno va viendo en qué etiología puede ser. ¿Qué otro tipo de patologías se consulta? Y se consultan también otras, como son las propias de la reumatología, por decirlo de alguna manera, que son las crónicas que en la mayoría son de tipo autoinmunes. Es decir, que el mismo sistema inmunitario es el que agrede al organismo. En algunos casos a un órgano, en otros casos a varios, dependiendo de la patología. Pero esa sería la reumatología, trataría básicamente de ese tipo de enfermedades, las autoinmunes. ¿Ante qué síntoma consultar? Y consultar básicamente ante dolores osteomusculares, es decir, dolores articulares. Preferentemente aquellos que, por ejemplo, los chicos que tienen enfermedad, que es la artritis idiopática juvenil, que es una, dentro de las enfermedades reumatológicas crónicas, la más frecuente en la infancia. Generalmente los dolores son matutinos, que después van pasando con el transcurso de las horas, con la actividad física. Comienzan generalmente despacio, o sea, solapadamente, comienzan primero una articulación, después otra. A veces también fiebre, sobre todo esos pacientes que tienen fiebre por más de 15 días y no se le encuentra causa, bueno, hay que descartar que no sea alguna enfermedad autoinmune. Algunas otras, como por ejemplo, cansancio, falta de apetito, cambian el humor, porque sobre todo los niños lactantes o aquellos que todavía no caminan, o no tienen manera de expresarse ante el dolor, de la única manera que reaccionan es o con tanto o cambian el humor. Entonces, por ahí si los padres ven que un chico que jugaba normalmente hasta hace una semana atrás, de golpe, elige simplemente quedarse sentado y solamente ser espectador, o sea, estar en una actitud pasiva, consultar que por ahí no sea, que realmente lo que le pasa es que le están doliendo las articulaciones y podría estar frente a una enfermedad reumática.